La pista encontrarás si tu mente harás volar. Deberás cruzar el lugar prohibido. No, no, no. A mí me gusta respetar las reglas. No, pero aquí dice eso. La pista encontrarás si tu mente harás volar. Deberás cruzar el lugar prohibido. El lugar prohibido. Bueno, el lugar prohibido es aquí de aquí enseñando... No, no, no. ¿No es este? Aquí dice lugar prohibido. Ah, aquí pasa... Pero ¿cómo cruzamos esto? ¡Esta la pista! Tenemos la pista, señores. ¿Qué dice? Ay, sí, güero, porque yo la neta así no alcanzo a ver muy bien. Dice, él es todo un personaje. Un hombre con tinta en la piel que disfruta todo porque es rico, rico. Y en esta ocasión está atrapado. ¿Logrará salir a tiempo? ¡Sahid! ¡Habla de Sahid! ¡Ah! ¿Y entonces se fue al Enigma Rooms? ¡Ah! Se fue a los cuartos de escape. Así es, vamos a ver qué sucedió ahí si logró salir. Yo no cruzco. Soy Libers Eldiado y me encuentro perdido en una nave en el espacio y tengo que encontrar el Enigma para regresar con ustedes los terrestres. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Mi buen Miguel, a ver, cuéntame de este mundo paralelo. Ok, lo que van a hacer hoy es un Enigma Room. Son cuartos de escape en tiempo real ambientados a una serie, película o videojuego. Y a ver, ¿cómo va a estar el show aquí? Actualmente cuentan con únicamente 60 minutos de oxígeno para poder mandar un mensaje al exterior y salir del submarino. ¡Hora! ¿Y tu tío es el loco? Sí. También les recomendamos que se conecten con el juego. ¿Qué quiere decir? Que déjenme afuera toda su vida y se concierten en el personaje que van a interpretar. ¿Nos podemos entrar desnudos? Y a ver, cuéntame más o menos cuáles son las reglas. Las reglas son las siguientes. No pueden utilizar por nada del mundo su celular adentro, nada de llamadas, nada de linterna. Tampoco forzar nada, no utilizar la fuerza de más. Si se llegan a atorar en alguna habitación o con algún acertijo, les podemos brindar cinco pistas. ¿Están listos? No. Perfecto, esa es la actitud. Y empieza su juego. No sé, hay que buscar números, lo más seguro. No, pues hay un buen de números, culo. No. A ver si se ve. Creo que es la ventana de mi vecina. Ahora sí estamos entrando a lo desconocido. Vénganse. Ahora todos los países aquí reunidos. Tú eres bien tentona, ¿verdad? Sí. 28, 44, mil millones 35. Vientos María, ya prendió. Bueno, pues se supone que sería God, Sirla, a ver si se escribe así. ¿Qué hubo? Golpea aquí. Aquí tienes las llaves de mi alma. A ver. ¿Pasó mi güey, Miguel, dónde andabas? ¿Tú eres de esta época o qué? Claro, estaba perdido aquí en el laboratorio, pero los encontré. Ustedes llevan aquí mucho tiempo y hubo un accidente en el cual se arruinó la energía eléctrica. Tienen una hora para poder restablecerla. Si se les termina el tiempo, las jaulas se desactivan y los dinosaurios vendrán por ustedes y se los tratarán de comer. Primero se comen a amarilla. Pero si vas a morir, bien peinada. Ven, te vamos a peinar. Bien. No sé cómo llegué a esta habitación, pero bueno, pues hay que aprovecharla, ¿no? Dios. No inventes, Miguel, la verdad, están padrísimas todas las salas. A ver, cuéntame de esta. Bueno, lo que pasa es que aquí ustedes toman el papel de agentes secretos interestelares que se van a infiltrar a una colonia militar alienígena. Si se les termina el tiempo, los alienígenas vendrán por ustedes y se los tratarán de comer. Ay, sí, mira, mira, mira. ¿Qué te fumas o qué? De ninguna. Es la verdad. Es lo que va a pasar si no lo logran. Las habitaciones están planeadas para que las descifres en 60 minutos todos los enigmas. Pero ¿sabías que el récord es de 30 minutos con 2 segundos? De todas formas, a ver, ¿para qué te sirve? Echale. Eso es todo. Yo sabía que con ustedes lo íbamos a lograr. Vientos, María, regresar a la tierra. Digo, no rompimos el récord, pero luego echamos la revancha, ¿no? Va, 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 me parece. Nosotros regresamos al foro de Sal y el Sol y también por fin ya vamos para la tierra. Y por ahí visitamos a mi abuelita, ¿no? Vete por las bebidas. Va, va, va. Frías, va, bien frías. Por favor.